Hola, bienvenidos a Perú Show. Si quieres estar al tanto de lo último en noticias, suscríbete. Si ya estás suscrito, bienvenido a un nuevo video. Ahora ríe. Pedro Moral, empresario y ex de Sheila Rojas, fue contactado por el programa de farándula en exclusiva, sobre los chats que sostuvo con un amigo sobre su relación con el futbolista Luis Advíncula. El gerente deportivo indicó que no le sorprende y que siente que el tiempo le dio la razón, con las críticas que recibe la figura de América Televisión. Cada uno siempre lo cosecha, tiene lo que merece, ¿no? Yo salí en su momento en el valor de la verdad, dije mi verdad, sin hablar de nadie, solo hablé de mí, de lo que yo viví en esa relación que tuve con esta chica. Mas no dije un montón de cosas que yo sé que, pucha maricuche, yo hubiera abierto la boca de verdad, y esto que ha hablado el chico, es un chancay de la venta al costado de todo lo que yo sé. Sin embargo, yo me quedé callado, me comí todo lo que me tenía que comer, me dijeron marico, poco hombre, aguante todo, pero al final mira como es Dios, los tiempos de Dios son perfectos. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre la opinión de la expareja de Sheila? ¿Es válida? Déjanos saber en los comentarios y suscríbete a Perucho.